Tras el anuncio en redes sociales del sorpresivo fallecimiento de la fundadora y mente creativa The Distroller, han surgido diferentes teorías sobre el accidente de casa por el que se dice que falleció. Usuarios de redes sociales comenzaron a hacer teorías al respecto. Hoy te contamos que este es el sillón elevador del que cayó Amparín Serrano. Nadie imaginaría que uno de sus creativos espacios que se encontraban en su peculiar hogar sería el origen de un desafortunado e inesperado desenlace para Amparín Serrano. La noticia de su muerte se dio a conocer el pasado viernes 12 de agosto. Según El Universal, la actriz Minnie West se despidió e informó de la muerte de su mamá Amparín a través de redes sociales al calificar la emprendedora como su héroe e ídolo. Mamá, escribo esto con el corazón hecho pedazos, sin creer que esto es verdad. Se lee en la cuenta de su Instagram.